¿Estás bien? Para ser mi primera borrachera, sí, estoy bien. Bien borracho. Ábreme. Voy. Ya se fueron los buses. No te dije nada porque donde te van a hacer en el colegio que te echan. A ver, a ver, Mariana Pineda, el amor de mis amores preocupándose por Vargas. No me tengo que emborrachar más seguido porque esto no pasa todos los días. Camine más bien y buscamos un taxi o algo para poder llevarla a su casa. Ya sé lo que está pasando aquí, Mariana. ¿Tú quieres aprovechar que yo estoy borracho para rompearme, cierto? No. No. Quiero aprovechar que casi no hay nada en el colegio para poder llevarte a tu casa y así ninguno los dos se meten problemas. Ah. No, eso no es así, Mariana, acéptalo. Yo te gusto. Vamos. No, no, espera. Sí, ¿te puedo preguntar? Voy a llamar a mi exnovia Tatiana y decirle que todo esto lo provocaste tú. Sí, claro. Ahorita la llamamos. Gracias. Gracias. Él es muy amable. ¡Qué asco! ¡Me vomitaste! No, creo que sí estoy un poco...